Así comienza Súbele el volumen a tu fe Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 FM, por la cual tenemos que orar todos los días Orar por todos quienes de una u otra manera u forma Colocan su granito de arena para que día a día Llegue a su hogar, a su vehículo, a su oficina A Venezuela, a San Cristóbal, al Táchira y al mundo entero La palabra de Dios desde cualquier forma Nuestro Señor Jesucristo dijo Vayan por todo el mundo y pregonen el Evangelio Díganle que yo resucité Díganle que yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Quien lo puede todo Que dejen de estar riendo por allá para esas cosas Que brujerías, hechicerías, que el tabaco, que las cartas Que lo uno, que lo otro, cosas que nada Tienen que ver conmigo Él dijo, crean solamente en mí No se pongan a creer en el hombre No se pongan a creer en nadie Absolutamente en nadie Yo creo que con todas estas experiencias Que hemos pasado por lo de la pandemia Por tantas dificultades que se nos presentan a veces Y de ver tanta necesidad en nuestros hermanos Cuando uno pasa por una panadería Y ve a tanta gente que llega a pedir un pancito Y le dan un pancito español Y esa gente se va feliz Como que si le hubiesen dado un pan completo Esos largotes, grandotes ¿Por qué? Porque hoy escasean muchas cosas Y eso nos tiene que llevar a la reflexión Para ayudar al necesitado Hoy en día hay muchos hermanos Hay muchas hermanas Que pasan necesidad Muchas mujeres Que son cabeza de hogar Que quedaron solas Que sus esposos se fueron Para otros países Y por allá comieron perdices Y son felices Supuestamente entre comillas Y se olvidaron que aquí tenían un compromiso Que tenían a una mujer Y que tenían a unos niños Hace rato también lo hacía En otro programa Siempre hago un mensaje o la reflexión Y tocaba el punto también hasta De lo que pasa con nuestros padres Hoy en día muchos se fueron De nuestra Venezuela Ya están acomodados por allá O medio acomodados O no sé a qué irían Porque hay mucha gente Que hay que ser sinceros Hay gente que se fue a hacer El bien Como hay gente que se fue a hacer Otras cosas Y después se queja Porque no les va bien Y así sucesivamente Pero al caso fundamental De lo que quería ir Es ver como hoy Hay tanto adulto mayor Hay tanta madre Hay tantos padres Solos Olvidados Que no tienen para las medicinas Que no tienen para comer Porque sus hijos Están aprovechando este banquete Banquete entre comillas también Hay que diferenciar el banquete De nuestro Señor Jesucristo El banquete al cual Yahvé nuestro Dios nos invita Y banquete Al que nosotros Nos autoinvitamos Que es el autobanquete del mundo Para ir a aprovecharme De ver como Lo que compré en 10 Lo vendo en mil Como me agarro las medicinas Que se las envían A mucha gente para un hospital Como yo trabajo en un organismo Y me escondo En cualquier parte de mi cuerpo Esas cosas Para llevármelas Para la casa Y venderlas Y así sucesivamente Pero el punto primordial Es como hemos olvidado A nuestros padres Como estamos faltando Al cuarto mandamiento De la ley de Dios Que dice Honrar a padre y madre Y hoy Lamentablemente Mucha madre Y mucho padre Está aguantando hambre Mucha madre Mucha padre No tiene Ni las pastillas Para la atención Mucha mamá Y mucho papá Está por ahí Abandonado Ahí a la deriva Barco a la deriva Hay una canción Que dice así Barco a la deriva Eso como que Es lo que la mayoría De los hijos Están cantando hoy en día Entonces tenemos que reflexionar Y para eso Tiene que servir La parte Yo decía hace rato También Porque cuando Toqué este tema Inmediatamente De una oficina De la quinta avenida Alguien me escribió Y me dice Que le gustó la reflexión Y que se nos está olvidando El cuarto mandamiento De la ley de Dios Y lo escribía Angie Y ella dice Excelente reflexión Muy bien lo que dice El cuarto mandamiento Honrar a padre y madre Y eso se nos olvidó Es que se nos ha olvidado A amar a Dios Por sobre todas las cosas Porque ahora Amamos al dinero Amamos la fornicación Estamos esperando El momento En que nos diga Que podemos ir a bonchar Para salir A llenar las licorerías Y a escuchar Vallenato y reggaetón Hasta que bueno Hasta que el cuerpo aguante Porque esa es La mentalidad Que a veces Nosotros Nos dejamos llevar Por la oscuridad Creemos que eso Es lo que nos va a salvar Y a veces Nos preguntamos Pero por qué será Que estamos así Bueno La respuesta Está Pero ¿Qué viene detrás De todo esto? Que podemos cambiar Que podemos reflexionar Que nuestro Señor Jesucristo En el caso Cuando la mujer pecadora Que todo mundo Vamos a lanzarle piedra Vamos a pedrearla Y la matamos A punta de piedra Nuestro Señor Jesucristo Llegó y dijo Ajá El que esté libre de pecado Que le tire la primera piedra Y todo mundo agarró Se escabulló Y resulta que Así pasa Ya llegó el momento De decirles Que estamos bajo La bendición del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Con la inspiración Este programa Es patrocinado Por el Santísimo Sacramento Del altar Por el Sagrado Corazón De Jesús Y por el Espíritu Santo Y por supuesto También Siempre agrego A quienes Y recuerdo A quienes fueron Mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada Y el siervo Don Lucio Vamos a escuchar Esta hermosa canción Que lleva Por título A ti te cantamos Vamos a dedicársela A nuestra madre La Virgen María Hace cuánto Que no le decimos A nuestra madre Lo bella que es Y ni se lo decimos A nuestra madre La Virgen María Ni se lo decimos A nuestra mamá La mamá Que nos trajo Al mundo Entonces A ti te cantamos Preciosa María Y te pedimos Que nos bendigas Que bendigas A Venezuela Y que ayudes A tanta gente Que está pasando Necesidad Bendiciones para todos Y recuerda Súbele volumen A tu fe Gracias a María Ángel Ella es la que representa A los niños Y a los adolescentes Aquí en Radio Natividad La emisora católica Es que los niños Ustedes los niños Que están en este momento Ahí escuchando También forman parte Usted Amiga Amigo Joven Adolescente También forma parte Del reino de Dios Y especialmente Nosotros tenemos que Cuidarlos a ustedes Porque Dios Ama De manera muy especial A los niños Y a las viudas Nos ama a todos Pero igual Pero los niños Son predilectos Los niños Por eso Tenemos que orar Por los niños Y Evitar que tanta gente Le haga daño A los niños En cualquiera De los reglones En todos los reglones Y también pedir Por nuestra juventud Para que nadie En las esquinas O en los colegios Les ofrezca Esos vicios Que los van a Llevar al mundo De la oscuridad Y que los van a Separar de Dios Tengo en línea A mi buen amigo Profesor cronista De la ciudad Doctor Luis Hernández Él nos va a hablar hoy De la segunda parte Y última De la iglesia De San José Donde el párroco Actual Es el presbítero Alirio José Alirio Zambrano Y nos va a contar Más de esa historia Buenas tardes Mi estimado profesor Buenas tardes René Un cordial saludo A usted A la señora Zayda Y a los oyentes De Radio Natividad Muchas gracias Igual Como en efecto Usted lo ha dicho Hablábamos De la iglesia De San José Que fue iniciada Por los agustinos Recoletos Que llegaron a San Cristóbal En 1933 En lo que hoy es La capilla De San Antonio Y luego en 1937 Comenzaron con su propia capilla Allí en la parte alta De lo que es hoy La iglesia de San José Ahí podemos notar La vieja estructura Entre la casa parroquial Y el actual templo Lo que es hoy día La iglesia de San José Comenzó con la primera piedra Que fue bendecida El 25 de julio Del año 43 Comenzó a limpiarse El terreno En el mes de octubre Ese mismo año Y pasamos entonces A las fundaciones Que fueron efectuadas El 19 de marzo De 1944 Se diseñó Un templo De estilo gótico Con tres naves En una dimensión De 42 metros de largo Por el 21 de ancho Y en el año 44 Comenzaron los trabajos De elevación Que fueron dirigidos Por el maestro Setúl Manrique Que dije la vez pasada Que es el mismo Que hizo las escaleras Allí de la calle 7 Que tuvo que ver Con los constructores De iglesia de Mérida Y venía de una familia De constructores de templos Él vivía en la ermita Desde el año 44 Hasta el año 45 Se hizo un trabajo Ininterrumpido Pero por la falta De fondos económicos Se suspendió Esta importante obra Fue inaugurado Aún sin haberse concluido El 19 de marzo De 1953 Y para abril De 1956 Se estaban levantando Esas torres De estilo gótico Arabesco Teniendo la principal 63 metros de alto Esa tarea Fue realizada Por los agustinos Que al igual Que los redentoristas Eran constructores Eran hombres muy hábiles Venidos de España Y entre ellos Estaba Joaquín Urbiciain Que además de historiador Fue el que precisó La fecha de fundación De la ciudad De San Cristóbal Porque investigó En los documentos En los archivos De Bogotá Las torres Fueron bendecidas El 19 de marzo De 1957 Entonces nos damos cuenta René Que a lo largo De más de 20 años Desde la llegada De los agustinos Recoletos A San Cristóbal En agosto De 1933 Hasta la inauguración De su templo En 1957 Vemos el esfuerzo Laborioso De estos insignes Hombres de la iglesia Los agustinos Recoletos Llegan a la capilla De San Antonio Habían llegado Antes Los redentoristas Comienzan a levantar Su primera capilla En lo que es La parte alta Un poco más allá De la iglesia Y entre la casa parroquial Fue la primera capilla De San José Luego la primera piedra Lo reiteramos Se colocó La bendijo Monseñor Arias El obispo De San Cristóbal En el año 43 Se limpió el terreno Se buscó A un ingeniero Que fue Giacomo Moro Pero el constructor Del templo Fue el maestro Jesús Marrique Debieron parar En algún momento Por falta de dinero Fue inaugurado Sin concluirse El 19 de marzo El año 53 En el 56 Se estaban levantando Esas torres De estilo Gótico Arabesco Tienen la principal 63 metros De alto Y fueron bendecidas El 19 de marzo Día de San José Del año 1957 Forma parte De uno de los templos Históricos De la ciudad De San Cristóbal Donde se resume También buena parte De la fe De su pueblo Y de esta historia Que dejaron allí Los hermanos Agustinos Recoletos En San Cristóbal Esa es la segunda Y final parte Mi estimado Segunda Y final parte René Pasamos Dios mediante El próximo miércoles A hablar Del templo De Nuestra Señora De Coromoto Ubicado En Barrio Obrero En Barrio Obrero Una pregunta rápida Mi estimado profesor ¿Qué quedaría antes En ese terreno Donde está ubicada La iglesia De San José? Pues seguramente Algunos de los santos Terrenos baldíos De la ciudad De San Cristóbal Para ese tiempo Sí, casas Porque normalmente Vemos La extensión De la ciudad De San Cristóbal Se hizo René A partir De los gobiernos Del general Pedro Murillo En 1913 San Cristóbal Llegaba hasta el este Hasta lo que es La Plaza Sucre No había nada más Hacia el este Es donde yo vivo Que es entre El pasaje Mucuritas Y la 14 Esos fueron terrenos Que fueron abiertos Después de 1910 Pero eran Eran casas Normales Del centro De San Cristóbal Estamos ubicando A San José Ya a dos cuadras De la primera plaza Que es la Plaza de Oliva Establecida como tal En 1912 Entonces La manzana De San José Debió ser como La manzana Donde vemos La parada De los buses Que van hacia La Concordia Allí entre La carrera 8 y 9 Por la calle 8 de San Cristóbal Bueno Muchas gracias Por esas enseñanzas Que miércoles A miércoles Nos da nuestro Buen amigo Profesor Cronista De la ciudad Luis Hernández ¿Dónde podemos También informarnos De más? Pues ampliamos Toda esta información René En nuestra página En Facebook Cronista De San Cristóbal Y en Twitter Arroba Cronista Piso SC Los invitamos A seguirla Muchas gracias Mi estimado profesor Dios lo bendiga Lo cuide Y lo anime Dios le bendiga Muchas gracias Vamos a continuar Con Súbele volumen A tu fe Palabra Oración Y catequesis La canción Que disfrutamos Noche de paz Lo que tiene que reinar En nuestro corazón Disfrutémosla Porque ya Nos preparamos En grande Para el nacimiento Del niño Jesús Súbele volumen A tu fe Con René Silva Palabra Oración Y catequesis Palabra Oración Y catequesis A través de Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira 101.7 FM Hay que Como lo decía Al comienzo Del programa Orar mucho Por Radio Natividad Para que este proyecto Nunca Pero nunca Se apague Para que cada día De más frutos Para que Bendiga Cada una De las personas Que hacen Que esta obra De Dios Que pertenece a Dios Que es de Dios Pues cada día De esos frutos Que justamente Nuestro Señor Jesucristo Espera Que sea el que Nosotros Transmitamos Las cosas buenas Las palabras De ánimo Dejar el desaliento Atrás Y También Como lo resaltaba Que Vivimos Momentos Un poco Difíciles En los cuales La gente Está sufriendo Mucho De depresión Depresión ¿Por qué? Porque No nos tomamos De la mano De Dios Nunca nos sentamos En las piernas De nuestro Señor Jesucristo Nunca nos sentamos En las piernas De nuestra madre La Virgen María Y la gente dirá Pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso De sentarme En las piernas? Es muy fácil Usted En su habitación Se arrodilla Y habla con Dios Pero si lo prefiere Se arrodilla Le dice a Cristo Jesús Que usted quiere hablar con Él Que le quiere comentar Cada una de esas preocupaciones Dificultades Que tiene en su vida Y se puede sentar En un acostado De su cama En una silla Que esté al lado De su habitación En un mueble Cierra los ojos Y se sienta Imaginariamente En las piernas De nuestro Señor Jesucristo Y se sienta Imaginariamente En las piernas De la Virgen María Usted dirá ¿Pero será Imaginariamente? No Va a ser así Es que No Alcanzamos a tener La más mínima fe De que Podemos hablar con Dios De que Él nos escucha Y que Todos esos problemas Dificultades Situaciones Que estemos viviendo Como siempre lo digo En relación de pareja En el trabajo En la falta de trabajo En la falta de alimento En la falta de medicinas En problemas Dificultades Que se nos presenten De ver tanta injusticia De ver que Esperamos La luz Para nuestra querida patria Venezuela Y que todavía No se enciende Pero Es porque no tenemos La fe Absoluta De que Dios Va a bendecir A nuestra querida patria Venezuela Pero entonces Mientras eso ocurre Nos vamos para el lado oscuro Estamos esperando el momento Para irnos a llenar Las licorerías Estamos esperando el momento Para ir para los bonches Estamos en el momento Para ir a bailar reggaetón Esperamos el momento Esperamos el momento Para ir a las pasiones Deliberadas Esperamos el momento Para irnos Para Los lugares Nocturnos Que en su mayoría En esos lugares Nocturnos Esta es la oscuridad Esperándonos Y nos llama Y nos hace sentir Ansiedad Ay Es que Hace tanto tiempo Que no vamos A la discoteca Es que hace tanto Nos comienza A meter un poco De mentiras Que nosotros No las terminamos Creyendo Porque es que somos Tan ingenuos Pero ingenuos Para lo que Nos conviene Porque cuando Vamos A la iglesia A la capilla A la casa de oración Y estamos frente Al santísimo Sacramento Del altar Muchas veces Nos cuesta Saber Y confirmar Que ahí está Jesucristo Vivo y presente En la Eucaristía En el sagrario En la custodia En el santísimo Sacramento Del altar Es que ni siquiera Cuando vamos A comulgar Nos preparamos De la mejor manera Y mucha gente Dira Ay no Menos mal Que eso no es conmigo Porque yo me confieso Todos los días Eso no tiene nada Que ver Eso no es solamente El punto El punto El punto Es que Caemos primero Cuando decimos O hacemos eso En la parte De la palabra Donde dice Le dicen a Dios Porque yo si soy bueno O sea Los demás son malos El único bueno Es el que se cree bueno Y resulta que ya estamos Comenzando por ahí A caer En un error Comenzamos A no reconocer Que somos pecadores Porque ese es el caso Y siempre lo digo De Por qué llegué yo A servirle A Cristo Jesús Y Como siempre se va agregando Gente nueva Pues hay que contarle La historia Que Estaban cinco millones De personas Y Dios dijo Necesito Alguien que me sirva Un pecador Que me sirva Un pecador Que me sirva Donde está Y todo el mundo Se miraba Un pecador Un pecador Donde era un pecador Y Yo valientemente Levanté la mano Reconociendo que soy pecador Y Cristo Jesús Me dijo Ayúdeme A pastorear mis ovejas Ayúdeme A predicar mi palabra Ayúdeme A decirle Que yo estoy En el santísimo Sacramento del altar Ayúdeme A decirle a la gente Que la devoción De los primeros viernes En el sagrado corazón De Jesús Es una de las bendiciones Más grandes Que puede existir Ayúdeme A decirle a la gente Que Venezuela Le pertenece Al santísimo Sacramento del altar Porque hasta veces Nosotros creemos Que hay gente Hombres o mujeres Que son dueños De Venezuela No El único dueño De Venezuela Es nuestro Señor Es nuestro Señor Jesucristo Y va a ser Una parte importante Donde quería manifestarles Que no estamos solos Que nuestro Señor Jesucristo Está con cada uno de nosotros Pero lo voy a dejar Vamos a escuchar Este tema hermoso Que es un salmo Jesús es mi pastor Nada me faltará De eso nunca debemos dudar Y siempre En cualquier situación Momento Que estemos pasando Por muy difícil Jesús es mi pastor Nada me faltará La disfrutamos aquí En Súbele Volumen a tu Fe Palabra Oración Y Catequesis Me invito a seguir De ustedes De cuerpo entero Las enseñanzas Que nos está dando Este buen amigo Y buen católico René Silva Las palabras de Cristo Las enseñanzas de Cristo A través de Radio Natividad Entonces Procuremos Seguir Muy al pie De la letra Esas grandes enseñanzas Que nos servirán Para nuestra vida religiosa Y nuestra vida moral Y nuestra vida Católica Ojalá Y sigamos puestas Las enseñanzas Las enseñanzas Que nos da El buen amigo René Silva Gracias señora Zayda Por cierto Había presentado Y todo Y se me olvidó Por la emoción De Anunciar La palabra De nuestro Señor Jesucristo Por anunciar Que Debemos cambiarle El chip A la vida Para mejor Por supuesto Que debemos Subirle volumen A la FED Pues que me acompaña Como siempre En la parte técnica La señora Zayda Cárdenas Y quienes habla René Silva Certificado 33.819 Y aquí consigo Una parte muy importante Con el primero Que tengo que tener paciencia Adivinen con quién Es el primero Que debemos Tener paciencia Pregúntenle Que está a su lado Que está al otro lado Con quién Es el primero Que debo tener paciencia La respuesta Se la voy a dar Inmediatamente Con el primero Que tengo que tener paciencia Es conmigo mismo Y es que a veces Ni nosotros mismos Nos aguantamos A veces Nosotros Hay momentos En que Igual Tratamos O hacemos el intento Por caminar En los caminos De Dios Por supuesto Pero No compagina Lo uno Con lo otro Y Me encontré Este pedacito Que dice Con el primero Que tengo que tener paciencia Es conmigo mismo Es que a veces Ni siquiera Con nosotros mismos Tenemos paciencia Y si no tenemos paciencia Con nosotros mismos Pues menos La vamos a tener Con los demás Menos Le vamos a tener paciencia A mi papá Menos Le voy a tener paciencia A mi mamá Menos Le voy a tener paciencia A mis hijos Menos Le voy a tener paciencia A mis compañeros De trabajo Menos Le voy a tener paciencia A Todas las personas Que están A mi alrededor Menos Le voy a tener paciencia A veces Ni a Dios Siquiera Le tenemos paciencia Porque Somos predilectos En culparlo A él De todo Para el próximo Miércoles Dios mediante Y voy a orar mucho Para que así sea Y le pido a ustedes También que oren mucho Oren mucho Por su Le volumen a tu fe Oren mucho Para que Dios me ilumine Cada miércoles Y poder estar aquí Con ustedes Me llene de fortaleza Y Y seguir en este camino Hermoso Que es el de Cristo Jesús Eso es la experiencia más De todo lo que yo puedo Ver Vivido En mi asistencia Eso Y saber Cuando Cristo Jesús Lo toca Cuando el Espíritu Santo Viene Y le dice Déjeme Que hoy voy a hacer El programa yo solo Y Él viene y lo hace Y así sucesivamente Nos debemos Dejar usar Por nuestro Señor Jesucristo Para todas esas personas Que están pasando Momentos difíciles Que no tienen trabajo Que no tienen comida Que no tienen para las medicinas Que han perdido Un familiar Que tienen problemas En su relación de pareja Que tienen problemas En su trabajo Que no tienen trabajo Que están pasando Las mil y una Y consideran que No, no Ya estoy solo aquí Dios me dejó abandonado Y Y No es lo de la pandemia Lo de este COVID Y mire Y Y mire como estamos Y mire Venezuela también Y todavía no hemos logrado Este Lo que todos Aspiramos y soñamos Eh ¿Cuántas veces No se lo habrá preguntado A usted Hermana y hermano Y cuántas veces No hemos ofendido también A Cristo Jesús Porque A veces A él Ni siquiera le tenemos paciencia A veces quiero Y ya Hice un rosario Y que todo Se me Solucionó Pero es que ni siquiera hice ese rosario Lo medité con Con fe Hice un Padre Nuestro Y ni siquiera lo hice Con la absoluta fe Ni siquiera Muchas veces sabemos Lo que significa El Padre Nuestro Muchas veces ni sabemos Lo que significa El Dios de Salve María El credo Ni el acto de contrición Voy a A compartir esta oración Que dice lo siguiente Y es la que nos va a confirmar Que Cristo Jesús Está con cada uno De nosotros Se titula Huellas en la arena Quizás lo habrá escuchado En algunas ocasiones Pero quiero compartirlo Porque de eso se trata Este momento Que tanto necesitamos De Aumentar nuestra fe De subirle volumen A nuestra fe Una noche Soñé que caminaba A lo largo de una playa Acompañado por Dios Durante la caminata Muchas escenas De mi vida Fueron proyectándose En la pantalla Del cielo Según iba Caminando Y pasaba Cada una De esas escenas Notaba Que unas huellas Se formaban En la arena A veces Aparecían Dos pares De huellas Otras Solamente Aparecía Un par De ellas Esto me preocupó Grandemente Como me preocupa En este momento Por lo de la pandemia Por lo de los problemas Que no tengo para comer Que no tengo para las medicinas Que no tengo trabajo Que hay tantas cosas Dificultades Que me llenan de angustia Que he visto partir A un ser querido Porque Pude notar Que durante Las escenas Que reflejaban Etapas tristes De mi vida Cuando me hallaba Sufriendo De angustia De penas O derrotas Solamente Podía ver Un par De huellas En la arena Entonces Le dije Adiós Señor Tú me prometiste Que si te seguía Tú caminarías Siempre a mi lado Sin embargo He notado Que durante Los momentos Más difíciles De mi vida Solo había Un par De huellas En la arena ¿Por qué Cuando más Te necesitaba No estuviste Caminando A mi lado? El Señor Me respondió Las veces Que has visto Solo un par De huellas En la arena Hijo mío Hija mía Ha sido Cuando Te llevaba En mis brazos El amigo Más rico Del mundo Lo disfrutamos Con esta hermosa Canción Porque el único El rey de reyes El alfa El omega El principio Y el fin Es Cristo Jesús Él es el amigo Más rico Del mundo El único Al que de verdad Debemos seguir Es Radio Natividad La emisora católica Del Tácher El amigo Más rico Del mundo En el único En el que Debemos creer Ya tenemos Que dejar De pintarnos Pajaritos En el aire Dejar De estar Creyendo En la gente Que Que nos quiere Llevar Hacia la oscuridad Con la gente Que quiere Que reine La maldad Sobre el universo No, nada que ver Tenemos que separarnos De todo eso Y comenzar a caminar Justo En ese camino De Cristo Jesús Estamos ya Contando los días Para esperar El nacimiento Del niño Jesús Muchos dirán Uy, pero todavía Estamos a No es ni 15 No, pero dentro De poquito Usted va a decir Uy, ya Ya se acerca ¿Y por qué Lo estamos anticipando tanto? Aquí en Radio Natividad Porque Queremos que esta Navidad No sea Una más Una más del montón Una que Solo nos llame A la farra Al bonche Al bochinche A A A A A A A las cajas Que nunca faltan Porque Miramos todo Menos la parte espiritual Usted puede sí Disfrutar en su casa Compartir con su familia Pero A veces nos pasamos De la línea Y Nos afanamos Por colocar el pesebre En nuestra casa En nuestra empresa Pero Nunca Nos afanamos Por colocarlo En nuestro corazón Y si no lo colocamos Decirle a nuestro Señor Amar A Amar a todo el mundo Ir por todos los lados Y decirle a todo el que vea Que lo amo Así me digan que Ay parece como raro No Nada que ver Yo lo amo Con el amor de Cristo Jesús Y no le pare No le pare a lo que la gente Porque es que siempre Nos ponemos a pensar Ay Quiero pensar Fulanito Fulanita Ni fulanito Ni fulanita Nos van a salvar El momento que llegue ya La condenación nuestra Que le digan Ah Usted tiene Cero nueve Le faltó un puntico Por un puntico Y pasa para el cielo Por un puntico Esto lo estoy llevando Como nosotros manejamos Las Las evaluaciones Como Las calificaciones En Venezuela Otros países Seguen diferentes Pero bueno Aquí del uno al veinte Pero con Con diez Usted pasó ahí Como apuradito Pero pasó Pero ya con nueve Quedó raspado Y le toca repetir Y este repetir No es que usted va a tener La oportunidad de repetir Otra vez otra vida No Ese nueve Nos va a llevar Es directo allá Al infierno Donde nos vamos a quemar Y vamos a sufrir Y vamos a arrepentirnos De todo Lo malo Que hemos hecho Y cuando le digamos A Dios Que Pero por qué Si yo tanto Que iba a misa Y yo tanto Que 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 te seguía Y yo tanto Que pa' aquí Yo tanto Que pa' allá Cristo Jesús Nos va a sacar La película De nuestra vida Desde que nacimos Hasta ese día Que morimos O hasta ese día Que llegó Nuestra propia condenación Y Y vamos a ver Capítulos en los cuales Ni uno mismo Va a creer Pero ese era yo Si Ahí lo está viendo usted En ese video De la vida Que nos está Mostrándonos Nuestro Señor Jesucristo No se afanen Por el día de mañana A cada día Le basta Su propio afán Eso no lo dice Nuestro Señor Jesucristo Que a veces Vimos pensando Pero será que Si tenemos Palas hallacas Ay pero será Que si nos comemos Un pedacito De cochinito Aunque sea Una patica De cochino Pero será Que si no sé Qué más No nos afanemos Esperemos que llegue El momento Pero póngase En oración Y pídale a Cristo Jesús Señor Yo quiero que Tú me bendigas Con una buena cena Compartir con mis seres Más queridos Poderle dar un detallito A mi esposa A mi esposo A mis hijos Poderle dar un regalito A los hijos De la señora Del frente Que ella no tiene Con qué comprarle Un juguetico A sus hijos Darle una de las Hayaquitas Que yo hice Y llevárselas Porque ella No tiene ni siquiera Con qué comprar Las hojas Para elaborar Las hallacas De eso se trata Que nazca Nuestro Señor Jesucristo En nuestros corazones Ser bueno Bondadoso Y misericordioso Con los demás Y no olvidemos Esta parte importante Que nos la revela San Mateo En el capítulo 23 Versículo 37 Yo los cuidaré Como la gallina Cuida los pollitos Así nos ama Dios Así nos cuida Dios Solo que nosotros No nos dejamos cuidar Solo que nosotros Vivimos Acelerados Vivimos Pensando en cosas Que no debemos pensar Y no nos damos cuenta De la magnitud Y del amor De Cristo Jesús Que Él nos ama Que Él no nos va Dejar morir Ahí a la orilla Que Él nos va A bendecir Con tener lo necesario Que Él nos va A bendecir Con la salud Que Él nos va A bendecir Con poder tener A nuestro lado A nuestras personas Más queridas Y que aquellos Que por X o A Van a estar En esta Navidad O recibiendo Esperando el Año Nuevo Lejos Dios los va a tener Muy pronto Aquí a nuestro lado En una patria En una Venezuela Completamente bendecida Y recuerden Y recuerden Que este 31 de Diciembre No vamos a decir Feliz Año No Vamos a decir Bendecido Año Bendecido 2022 Vamos a cambiarle Todos los conceptos A las cosas Si no nos ha funcionado Muchas cosas Pues vamos a probar Nuevas Pero por supuesto Con Dios Tomados De la mano De Cristo Jesús Ya prácticamente Llegó el momento De despedir el programa La hora se pasa rápido Y bueno Todo sea la voluntad La misericordia De Dios En eso tenemos que ser Muy correctos Y muy justos Porque se tiene que hacer Es la voluntad De Dios No mi voluntad Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén Todo lo que hago Gracias a mis patrocinantes Patrocinantes oficiales De su El volumen a tu fe El santísimo Sacramento del altar El sagrado corazón De Jesús El Espíritu Santo Y ya Este 18 de noviembre Celebramos Jueves De mañana en 8 El día De la Virgen De la Chinita O Chiquinquirá Así que ese día También el próximo miércoles Vamos a hacer un programa La mitad del programa Dedicado a nuestra madre La Virgen María Hablar de la Virgen De la Chinita De la Virgen De Chiquinquirá Y muchos temas En los cuales Le vamos a pedir a ella Que bendiga A nuestra querida patria Venezuela Que bendiga Nuestros hogares Que bendiga San Cristóbal Al Táchira Y que nos ayuden Cada una de esas necesidades Que nosotros tenemos Me acompañó Y recordando Por cierto siempre A mis formadores Monseñor Raúl Mendes Moncada Y al siervo Don Lucio Me acompañó En la parte técnica La señora Zayda Cárdenas Gracias señora Zayda Y por aquí Y por aquí quien les habló René Silva Certificado 33.819 Para servirle a Dios Al Dios de Israel A Yaved Nuestro Dios Al Alfa Al Omega Al principio Y al fin Gracias señor Por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias por mirarme Y tomarme de la mano Y ayudarme En este transcurrir Y sé que nunca Me vas a dejar solo Porque como En la frase De Huellas en la arena Tú siempre Me vas a llevar Sobre tus hombros Vamos a despedir Luego con una canción Que lleva por título Aleluya La interpreta El señor Cherry Navarro Y la disfrutamos aquí En Súbele volumen a tu fe Palabra Oración Y catequesis Bendiciones para todos Desde ya Nos preparamos Para un próximo programa Dios los bendiga